Música Hermanos, hermanas, paz y bien. Con ustedes, Fray José María Guerrero, en este subprograma La Biblia ilumina tu vida. Su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido, la filiación divina. Hermanos, hermanas, no hay tiempo para perder el tiempo. Démonos prisa y aceleremos la historia. Démonos prisa y aceleremos la segunda venida de Cristo. Hay un texto hermoso en la segunda carta de Pedro, que dice, aceleremos la parucía. Ahora, aceleremos la segunda venida del Salvador. Hermanos, hermanas, aceleramos su segunda venida con un pueblo santo. Un pueblo santo. La santidad del pueblo de Dios. Un pueblo que adore. Un pueblo que viva la Biblia, sobre todo el Evangelio de Jesús. Un pueblo evangelizado. ¿Y qué evangeliza? Aceleremos, hermanos, hermanas, la segunda venida de Jesús, haciendo lo que tenemos que hacer, luz del mundo y sal de la tierra. Hay un gran trabajo, hermanos, hermanas, la evangelización. Hay que unificar a todos los creyentes en Dios. Unificarlos en el manto de la Iglesia Católica. Esta gran tarea misionera. Todo hombre, toda mujer que cree en Dios, que sea católico. Y la razón, hermanos, hermanas, es la unicidad de Dios. La religión, ¿qué es religión? Está religado con la trascendencia, con la divinidad. Ahora, la divinidad es Dios uno y trino. El Dios que se reveló al pueblo de Israel. No hay un panteón de dioses en el cielo. Un Dios para los judíos. Un Dios para los cristianos. Un Dios para los musulmanes. Un Dios para los hindúes. Un Dios para los budistas. Un Dios para los chamanes. Hay un Dios, un solo. Un solo Dios. Y todo ser humano que muera y tenga la dicha de participar de la eternidad dichosa. Ese ser humano estará en el cielo adorando al único Dios vivo y verdadero. El Dios de Israel. Uno y trino. No hay más. Luego, hermanos y hermanas, si en el cielo, todo ser humano que tenga la dicha de estar en el cielo, adorará al Dios único y verdadero, comencemos esa dicha en la tierra. Ya Dios se reveló. Luego, los católicos tenemos que misionar en el mundo protestante, en el mundo ortodoso, en el mundo judío, en el mundo anglicano, en el mundo de los hindúes, de los musulmanes, del taoísmo. Que adoremos todos y todas en la tierra, a quienes vamos a adorar en el cielo. Adoremos al Dios único y verdadero en la tierra, que es el mismo que adoraremos todos en el cielo. Entonces, démonos prisa, hermanos y hermanas, comentemos hoy este hermoso texto de Juan 15, 15. Dice Jesús, no os llamo ya siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. A vosotros os he llamado amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre, os lo he dado a conocer. No somos siervos, somos amigos de Jesús. Él nos ha hecho partícipes del conocimiento de Dios. Que es el conocimiento más sublime, hermanos y hermanas. Cuando nos afanamos por conocer ciencias, matemática, física, geología, botánica, astronomía, química, etc., etc. Pero el conocimiento más sublime es el conocimiento de Dios. Y que poco nos afanamos por conocer la verdad de Dios. La vida eterna, hermanos y hermanas, consiste precisamente, Juan 17, 3, en conocer a Dios Padre y a su enviado Jesucristo. Y por supuesto, al Espíritu Santo. Jesús, hermanos y hermanas, se ha hecho amigo de nosotros. Nosotros somos amigos de Jesús. Y Él nos ha hecho partícipes de la vida divina, del conocimiento de Dios. Que ese conocimiento llegue a nosotros, hermanos y hermanas. Cada día me convenzo más que todo el desastre, la perversidad humana, los pecados, suceden porque desconocemos a Dios. No conocemos a Dios, al Dios verdadero. No lo hemos visto. Y no basta con profesarlo, conocer, experimentarlo. Recordemos, hermanos y hermanas, que los judíos, los teólogos judíos, el sumo sacerdote judío, ellos se jactaban de conocer a Dios, y sin embargo, mataron al Dios verdadero. No basta con decir, conozco a Dios. Hay que vivir según sus mandamientos. Por eso nos dice Jesús, en este mismo Evangelio, en el verso 14, Ustedes son mis amigos, si hacen lo que yo les mando. Y Jesús no nos manda a matar a nadie, ni a odiar, ni a desear a la mujer del prójimo, ni a hablar mentira, ni a llenarnos de ira y de soberbia. Jesús no nos manda a hacer eso. Luego, si lo hacemos, no somos amigos de Jesús. Hermanos y hermanas, nuevamente, estoy insistiendo mucho en esta verdad. Solo cuando nos acercamos a Dios y cumplimos sus mandamientos, realizamos la civilización del amor, realizamos el reino de Dios en nosotros, desaparece la maldad, la envidia, la arrogancia. Nos alegramos de que el otro triunfe, de que el otro, la otra, descuelle en su profesión y avance. Y la envidia, esa perversidad humana, jamás se introduce en nuestros corazones. Cuánta maldad, cuántos crímenes, hermanos y hermanas, por ese sentimiento perverso de la envidia. Tratemos, hermanos y hermanas, de abrir el corazón a Dios y hacer lo que Él nos dice. Dios no nos manda a envidiar. Dios no nos manda a hacerle daño al otro. Aunque nos golpee, nos injurie, nos abofetee. El paradigma absoluto del comportamiento correcto con Dios, con los demás y con la madre tierra es el verbo humanado. Jesús, lo escupieron, lo maltrataron, le hicieron daño. Y Él jamás pagó con la moneda del odio, con la moneda de la violencia, con la moneda del terror, del poder que dominó. Teniendo todo el poder del universo, y más aún, porque es Dios. Ayúdanos, Jesús, a ser como tú. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo, para que, durante la jornada de este día, podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. 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 Silencio, intimidad, presencia, adoración. Hermanos, hermanos, sumergámonos en el misterio de Dios, con el silencio de María. Es un silencio que escucha, es un silencio que obedece, es un silencio que adora el silencio de María. Amén. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la indecisión de María Santísima de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Quedad Haras. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Amén. 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 Amén.